Soy un hombre muy honrado Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, hago ardientes, lo mejor Pero viene en el kila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 amor Ay, mi morena, de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, hago ardientes, lo mejor También en el kila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 amor Ay, mi morena, de mi corazón Ay, 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 amor Ay, 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 ay Echala y es un placer nuevamente poder hacer un video con él. Si tienen ideas de otras canciones que les gustaría que hiciéramos, pueden dejarlas abajo en los comentarios. También les cuento que las notificaciones de YouTube están molestando un poco, entonces les recomiendo muchísimo que activen la campana de las notificaciones si quieren estar notificados cuando suban los videos nuevos. Nuevamente, muchísimas gracias a Luisana que me ayudó a filmar este video y a las personas que me están apoyando a través de Patreon. Recuerden que este tema también está disponible en las plataformas digitales y también me pueden apoyar comprándolo o escuchándolo por stream. Los enlaces como siempre están en la descripción. No es más por ahora, así que si llegaron a esta parte del video, dejen abajo un comentario con el hashtag hasta el final. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. ¿Tale?